La Carta Nacionalidad La Carta Nacional La Carta Nacional La Carta Nacional Vamos a partir entonces esta instancia de conversación hace rato que venimos juntándonos acá con Teolinda en la biblioteca y hoy día particularmente Teolinda quiso armar este conversatorio e invitarlos a ustedes como parte importante de lo que ha sido el proceso educativo acá en la Comuna Los profesores se dan en el trabajo de quedarse con los niños que no aprendían hasta que llegaban y hacían su tarea La vocación que había antes hoy día no existe Los valores tampoco Ya que se debe eso es que nosotros fuimos o sea que todos los profesores que llegaron ahí eran normalistas y nosotros también fuimos profesores normalistas Tanto era la vocación del maestro y tanto querían a sus alumnos que muchos de los profesores le ayudaban a sus alumnos y de su bolsillo le pasaban para su material y lo educaban ¿Cómo eran esas salas de clase en ese tiempo? ¿Tenían esa típica estufa de leña, cocina de leña? Sí, la salamandra 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 de fierro ¿Ustedes con bracero a veces? Cierto ¿Y cómo organizaban ese día de clase? Se nombraron, semanero ¿Y los niños llevaban niñitos en su casa? En un bolsito de la escuela, en la casa llevaban la leña Claro, en la casa llevaban la leña, cada uno llevaba su paquetito de pastillas Los chiquitos del campo venían, traían harina tostada en unas bolsitas con azúcar y nosotros le robábamos, traían mil cabos igual Y no con la mochila de aboro, sino que era un bolsito de género de harina Que decíamos el bulto El bulto El bulto La cosa es que no usaban, no usaban botas, no usaban zapatos Un bata pelado Y el clima en esa época para llegar Muchas carchas Una mantita Un delanter blanco ¿Ese era el uniforme? Un delanter blanco Sí Y lo delantales a la gente Mi mamá blanqueaba bien un saco de herida, bien Y no sé cómo era así, porque en ese tiempo no había ni cloro Por las cosas que quedaban así blanquitos Y así nacían los delantales Y íbamos impecables la escuela Con la patita pelada Mi papá era zapatero, nació en los zapatos, pero eran tan duros A nosotros, mire Lo destacábamos Llegábamos, colocábamos nuestros pies en la ceniza Y lo íbamos corriendo para que alcancemos a llegar allá hasta la escuela Así en frío los pies Este vivía cerca, por lo menos Claro, de aquí vivía Y fue la vuelta cuando llegábamos a la casa Nos colocábamos, lo dejábamos con Dios los zapatos Nosotros los colocábamos porque mi papá quería que andamos con zapatos Como ahí, cuando en zapatero iba a andar en la pata pelada Recuerdo que mi papá también mandaba hacer zapatos para nosotros Que éramos tantos Tu papá lo hacía Y ese zapato duraba todo el año Claro, todo el año Y después, si trabajaba bueno, todavía duraba para el mejor Claro Yo tuve compañeras que bajaban de los altos, que todavía no estaban poblados los altos, los ceros Y venían todos los días para tapar a la escuela Y con escarcha Ahí los que tenían plata usaban zapatos Pero nosotros no Es que después empezó a llegar zapatos plásticos Me acuerdo que nosotros lo hacíamos con aceite Y lo estábamos brillando Yo en esa época Yo empecé a usar zapatitos plásticos Me acuerdo que yo iba a llegar a un río donde la tía María Porque había ratones Y me dejó Mis zapatitos porque la otra vez que viene está ahí Y yo creo que con el aceite A los odios no se mordí Y se mordió Y sabe así que ese tiempo en los días Con el pasta de dientes tampoco Y sabe con que nosotros nos limpiamos los dientes Y lo dejamos blanquitos Pecábamos, mi mamá nos pescaba un tapito blanco Y nos molía este carbón Y después viene el jabaito Y quedábamos los dientes pero blanquito Y eso, el día de clases así ¿Cómo partía un día de clases? Todo formado La revisión Las manos Las orejas Las orejas Las orejitas Y el pelo Las rodillas Lanzar pantalón Eso era como el día lunes Y después era la Revisión de la cabeza A ver que eso tenían Piojo, lienre Nosotros nos tocó la parte más complicada Para enseñar a la gente De la acera se va a hacer limpia ¿Ustedes como profesores? Sí, como profesores Nosotros Hacíamos cuidombo Pasaba a los hombres El profesor iba revisando a los hombres Por otro lado, Montemarroquita Las mujeres, nosotros revisamos a las mujeres Solo un cuantos Un chasco cuando era profesora Así que voy a revisar a todos los chicos Todos con liendres, con piojitos Con piojitos libres Así que ya conseguí la Cruz Roja De acuerdo a la gente Me llevaron lindanos a usted Y le puse demasiado A cada uno Y los cabritos cesatos Estaban, saltaban, brincaban Porque empezaban a morir Los bicharratos Y yo ese ahora sí que lo jodí Porque el cabrito capaz que se me muestre Y después Oye, que tremenda Después Lavatorio o lavarlo Porque ese tiempo no había agua O tabla no había nada Porque aún no había potos O ríos Y ahí iba a llegar al agua Al perciente Y calentar agua y lavarlo Uno por uno Uno por uno ¿Cómo recuerdo a ustedes Es la versión de la historia? Porque todos fueran Por ser normalistas Los más lindos de mi época Los alabos Y volvieron a hacer Nudamente Lucas ¿Cómo recuerdo